Hola, bienvenido al tema 3. Maker, Maker, hazlo tú mismo, o hazlo con otros, es un movimiento cultural que busca promover procesos de creación, invención e intervención, desde los cuales se promueve el desarrollo de las siguientes competencias. Resolución de problemas, creatividad, trabajo colaborativo, manejo computacional y digital, y espíritu empresarial. El objetivo de este es crear, participar y expandir sus conocimientos mediante comunidades de aprendizaje con intereses similares, es una de las banderas de este movimiento. Lo que conlleva establecer que los estudiantes tienen habilidades altamente desarrolladas acerca de pensamiento crítico, creatividad, comunicación asertiva y trabajo colaborativo, entre otras. En general, los Maker no emergen como una estrategia pedagógica de aula. Sin embargo, cada vez más las instituciones educativas universitarias se apropian de esta propuesta dado sus múltiples beneficios y las motivaciones que provocan los estudiantes. Los espacios Maker son flexibles y priorizan la diversidad de saberes y de participantes, niños, jóvenes, adultos. Se encuentran en espacios formales e informales, pero siempre bajo la intención de la creación. Existen casos formales y estructurados en universidades europeas o bibliotecas, en los que se puede contar con laboratorios de fabricación, laboratorios de prototipados o espacios móviles de creación, entre otros programas e iniciativas que se promueven. En Europa, para el 2017, se habían rastreado alrededor de 826 makerspaces con actuación en diferentes temáticas, por ejemplo, fabricación digital, electrónica, diseño, arte, educación, emprendimiento, medio ambiente, artesanías, etc. Existen tres elementos fundamentales para poder hablar de los Maker. Comunidad. La intención es promover el trabajo colaborativo entre las personas de una comunidad identificada ya sea por las problemáticas, el deseo de crear y la motivación de compartir y divertirse haciendo. Herramientas. Incluyen una diversidad de aparatos, equipos tecnológicos y materiales que se ponen a disposición de la comunidad para que se realicen intervenciones, creaciones o adaptaciones. Entre los recursos se puede encontrar desde máquinas de coser, dispositivos de audio y video, impresoras 3D, cortadoras láser, material fungible, etc. No es un requisito contar con tecnología digital. Mentalidad. Existe un conjunto de valoraciones apreciativas alrededor del hacer, colaborar, ayudar, aprender, enseñar, compartir, entre otros. Existe un manifiesto propuesto por este movimiento que recoge los siguientes valores. Hacer, compartir, regalar, aprender, equiparse, jugar, participar, apoyar y cambiar. En general, se espera que esta estrategia sea flexible, adaptable e informal, logrando garantizar espacios para la creación libre, lo que realmente revoluciona las aulas de clase, pues en la educación tradicional lo más usual es encontrarse con límites, obstáculos, negaciones, excusas y formalismos para continuar haciendo lo mismo a lo que se está acostumbrado. El rol del profesor en el movimiento Maker consiste en apoyar el proceso de potencializar las habilidades de creación por parte de los estudiantes, con el fin de evitar la frustración en los procesos que puedan presentar riesgo de fracaso. El rol del estudiante es activo en tanto participa de la creación, implementación, evaluación y socialización de productos creados a partir del encuentro entre diferentes actores y conocimientos. Después de haber conocido estas cuatro pedagogías emergentes, a modo de conclusión, se puede afirmar que estas pedagogías enfrentan las demandas de una sociedad cambiante y se enfocan en el fomento de escenarios para el desarrollo y fortalecimiento de competencias para el siglo XXI, como la creatividad, la colaboración, la empatía, el pensamiento crítico, la metacognición y la resolución de problemas. Estas pedagogías se basan en el aprendizaje significativo, el enfoque centrado en el rol activo del estudiante, lo que significa que tienen la oportunidad de aprender por sí mismos a partir del hacer, el cuestionar y el reflexionar, o, dicho en otras palabras, a través del descubrimiento y la experimentación. ¡Gracias!